Gracias. Gracias. Ah, lo arreglan allá. Ah, bueno. Pero no sé cuánto va a cobrar. Ahí, el lunes va a venir por la tarde. Bueno, ya vamos. ¿Ah? ¿No saldrá mejor comprar un... Oh, no, no. ¿O tomo del bote mientras tanto? Bueno, ya estoy aquí en vivo. Estoy en vivo hace rato. Ok. Bueno, entonces, hola, ¿cómo estás? A ver quién va llegando acá. Vamos a ver. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Me dices? ¿Me dices? Hola. ¿Cómo estás? Ah, ya veo que sí se ve, ya sé, ya veo que sí se ve quién está. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com y estamos con la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. Ya llegó. Y el título de la obra. Hoy estamos trabajando la presencia de la mujer es un factor de éxito en la sociedad. Y estábamos hablando ayer para, digamos, tener congruencia con lo que teníamos el día de ayer. El día de ayer hablábamos de, era el día número ocho. Y hoy es el día número nueve. Entonces vamos a ir dándole a esta forma. Hoy, ¿qué día es del reto? Día número nueve del reto. Del reto de 45 días con Marimelda Cardona. Ok. Entonces, ayer habíamos hablado de que la mujer del futuro sabe que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y estábamos hablando de tres factores que predicen el éxito de un equipo. Pero que hablábamos de cuál era el primer equipo que yo tengo que formar es conmigo, que tengo tres personalidades. La niña del pasado, la niña del presente, la mujer del presente y la mujer del futuro. Y unir esas tres personalidades y armar el primer equipo era con ella misma. Hablábamos de que esos tres factores eran, el primero era nivel de empatía y conversación interna. ¿Cuál es la conversación interna que tengo yo misma, conmigo misma, de mí misma, para mí misma? Hola, ¿cómo estás, Barty? Hola, ¿cómo estás? Entonces, el segundo factor era no tiene que haber una voz dominante. No tiene que, la dominante no es la del futuro, la dominante no es la del presente, la dominante no es la del pasado. No tiene que haber una voz dominante. No tiene que haber juicios. No tiene que haber apegos. No, solo con la vocación de ser vivo. Ese era el otro factor que nos ayuda al éxito. Y el tercer factor que nos ayuda al éxito es la presencia de la mujer. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué rico que nos incluyeron en la sociedad! ¡Por fin la mujer puede hablar! No, pues sí. Cuidado y no. Hola, Barbie. Gusto saludarte. ¡Qué rico que las mujeres ya podemos... Ya podemos... Hola, Alfred. ¿Cómo estás? Entonces, la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad. Tenemos un papel muy importante en nuestros hogares, en las familias. Mejor dicho, las mujeres. Ahora voy a poner esto en abuelas. Abuelas, yo no sé. Voy a ponerlo aquí en menopausia. Ayúdenme a compartir este video. Bueno. Entonces, la mujer del futuro sabe que... Vamos a hacer un resumen. La mujer del futuro sabe que la imaginación es más importante que el conocimiento. Si no hay imaginación, ¿para dónde vamos nosotros, las mujeres? ¿Cuál es el futuro? El futuro es la primera, es el primer tiempo que existe. Yo primero existo en mi mente, luego hoy vengo y actúo, y lo que hago hoy, cuando cierro el video, ya se convirtió en pasado. Entonces, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿A quién estamos educando? A la mujer del futuro. Y la mujer del futuro viene todos los días, hace una acción para poder que esa acción se convierta en pasado, y de esa manera voy creando el futuro. Porque el futuro es hoy. Hoy es el futuro. Pero tengo tres factores que predicen mi éxito. ¿Cuáles son los tres factores que van a predecir mi éxito? El primero es que yo tengo que tener una unión entre la niña del pasado, entre la mujer del presente y la mujer del futuro. El segundo es que entre esas tres no debe de haber una voz predominante, dentro de esas tres no debe de haber juicio, dentro de esas tres no debe de haber apego, dentro de esas tres solamente debe de haber una vocación, que es la del servicio. Y la tercera es la presencia de la mujer, porque es la que predice el éxito de una sociedad. ¿Por qué la presencia de la mujer? Porque las mujeres tenemos unas cualidades que se llaman la percepción. La mujer es como la madre de la sociedad, la mujer es el corazón, la mujer es la percepción, la mujer es el cariño, la mujer es lo más lindo que existe en el universo, divina, preciosa. Pero tenemos que aprender a entender cuál es el papel de nosotras las mujeres en la sociedad. Si la mujer es corazón, si la mujer es el amor, si la mujer es el cariño y queremos comportarnos como hombres en la calle, Es que para eso nos educaron, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que volver a la casa. Entonces, se fueron los hombres para la calle y los hijos con quién se quedaron. Es que está muy delicado. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Nos educaron para ser hombres en la calle y ¿con quién vamos a cuidar los hijos? ¿A dónde vamos a dar los muchachitos? Bueno, entonces, hoy, ¿qué día es el día hoy? Hola, Viviana, qué gusto saludarte, bravo, Viviana. Llegó Viviana. A ver, ¿qué más hay por aquí? Viviana, Barbie, hola, Barbie. Barbie, tiene el nombre de muñeca. Barbie Berna. ¿Cuál es el título de la obra? Vamos a escribir el título de la obra. El título de la obra es La presencia de la mujer. La mujer del futuro sabe que... La mujer del futuro sabe que me encanta esto. La mujer del futuro sabe que... Dos puntos. ¿Qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que la presencia... La presencia... Presencia de la mujer... Es un factor de éxito. En la sociedad. En la sociedad. Yo ya me voy a ir hasta la sociedad. De la familia. Si usted, mujer, está loca, la familia está loca. Si usted, mujer, es incongruente, su familia es incongruente. Si usted, mujer, anda despeinada, la familia completa anda despeinada. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siguiendo este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y estamos trabajando... Esta es... Estamos en la página número 129. Para los que tienen el libro. Luisa, ¿tú qué tienes el libro? Adriana, ¿qué tienes el libro en la mano? Para que lo leamos. Porque los libros son para leerlos. Y para aplicarlos en su vida. Entonces, dice, los tres factores que predicen el éxito, que predicen el éxito de un equipo humano. Y estamos hablando del número 3. Dice, la presencia de la mujer en el equipo de, perdón, la presencia de la mujer en el equipo, en el equipo, da la facultad de comprender más a sus integrantes. Debido a que su percepción es instantánea. Mujeres, tenemos una percepción instantánea. ¡Qué maravilla! Sin necesidad de razonamiento. ¿Dónde está la percepción de la mujer? Deciden su camino con el corazón. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. Improvisan. Se ríen. Y la sonrisa otorga la luz en cualquier lugar que se dé. Disfrutan la diversión. Además, tienden a conservar la tradición y los recuerdos. Es más perseverante. Precavida. Se interesa por las personas. Actúa como un todo, más movida por la compasión, viviendo las experiencias, acercándose con delicadeza a un gran y, perdón, con delicadeza y una gran influencia positiva sobre los demás. Mujer, ¿usted es así? O usted está ahorita con los calores de queta que no se le aguanta ni nadie, insoportable, y es todo lo contrario a lo que estamos aquí aprendiendo. Si usted es así, mire, si usted es comprensiva, si usted utiliza su percepción, si usted decide desde el corazón, si usted tiene compasión, si usted escucha a su cuerpo, si usted vive muerta de la risa, vive contenta, anda en diversión, si usted tiene compasión, si usted tiene compasión, si usted tiene compasión, si usted tiene compasión, si usted está movida por compasión, entonces, felicitaciones, mujer. Entonces, tú eres la mujer del futuro. Si no, usted es la mujer del pasado, usted es una amargada, mejor dicho, usted es lo peor que le puede suceder a la humanidad. ¡Ah! A su casa. ¡Oh, my God! ¿En serio? Así de cruel es esta situación. Sí, así de cruel es esta situación. Entonces, el trabajo de nosotras, las mujeres, y más que tenemos tantos cambios, si tiene 20, entonces le están creciendo las hormonas y tiene un problema hormonal de 20. Y si tenemos 50, entonces se nos está acabando el aparato productivo y también tenemos, a los hombres no les viene la menstruación, a los hombres no les da cólico de mes, en los hombres no tienen cambios hormonales, no son bipolares tanto como nosotros, yo no sé si los hombres serán muy bipolares, yo no veo que mi esposo sea tan bipolar, yo sí soy más bipolar. Yo tengo un ratico calor y el otro ratico tengo frío. En un ratico estoy efusiva y al otro ratico estoy como triste. En un ratico me río y en otro ratico lloro. O sea, como embolatada la muchacha. Bueno, entonces, cuéntame qué aprendiste hoy de lo que leí y vamos a sacar los lapiceritos. Ya trajo los lapiceros. Vivi ya tiene su cuaderno. Vivi ya tiene su cuaderno. A ver qué aprendimos hoy. A ver, a ver. Ay, yo hoy no. Oh, my God. Estuve más embolatada. Hola, buenos días. A la hora de venir a saludar. Hola, ¿cómo están? Andaba desconectada. Estoy en vivo. Acompáñenme. Ok, ahora. Listo. Es que andaba desconectada. Hola, ¿cómo estás? Hola, Inés, ¿cómo estás? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Esteban, Luisa, Inés, hola, ¿cómo estás? Gilberto, Joel, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces voy a, como yo leo y no aprendo mucho, tengo que volver a leer para poder que eso quede interiorizado dentro de mí. Entonces, así es que nosotros aprendemos. Entonces, dice, la presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes. Entonces, comprender. Voy a comprender. ¿Cómo yo entiendo este, este, unir todo este concepto? Entonces, yo voy a hacer un ejercicio de comprender. Comprender. ¿Qué es comprender? ¿Alguien sabe qué es comprender? Comprender. Entender. Entonces, yo pregunto, señorita Luisa, ¿usted comprende a su niña interior? ¿Usted comprende a su niña pataletuda? ¿Usted comprende a su niña que está triste? ¿Usted comprende a su niña que se frustra? ¿Usted comprende a esa niña? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo, hoy, tengo que comprender a esta niña, y vuelve y juega la misma historia, todos los días, a la misma hora, por el mismo canal. Porque yo tengo que comprender cómo funciona esto. Yo tengo que comprender el pasado de la niña del pasado. Voy a comprenderla. Voy a comprender esta niña. A ver si puedo entender cómo es que funciona esto, porque de verdad que me queda más complicado. Si yo no me comprendo a mí misma, ¿cómo voy a comprender a los demás? Si yo, como mujer, no me entiendo con estos calores que me dan, que una vez, un momentico, tengo calor y me quito la cobija. O sea, prendo el aire, y mi pobre esposo es ahí como, uy, yo me estoy congelando. Y yo, ay, qué calor, ay, qué es este desespero. Al ratito digo, ay, no, qué frío. Oh, my God. Entonces, ya me quiero que me cobije. Entonces, oh, my God. Claro, hoy recordé los maravillosos dones que tenemos y comprender todo esto para llevarlo a la práctica. Claro. Pero entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? El futuro. Yo, ¿cuál es el primer tiempo que existe? Estamos integrando neuronas. El primer tiempo que existe se llama futuro. Porque, ¿dónde está? ¿El futuro dónde está? Mujer, ¿usted dónde está? Mujer, el futuro suyo es lo primero que existe. Pero como yo me quedé anclada en el pasado, estoy como entendida. No he podido encontrar, no he, esa niña, esa niña, no la he podido integrar. La pérdida. Las muertes. El abandono. La tristeza. Ahorita yo tengo 50 y mostrando, es que fotos. ¿Saben qué me pasa? Tengo amigas, personas a las que le estoy haciendo coach. Una señora de 60 años, está muy gorda ella. Y me decía, Maribel, estoy que me muero del calor, no me hallo, me engordé. Ella ya tiene, no, ella no tiene 60, ella tiene como 56 años. Y me engordé y mírame la foto. Cuando llega y me saca una foto y me muestra una foto de ella hace 15 años. Y me dice, mira cómo era yo de delgada. Y yo, mira cómo era yo de delgada, cómo era yo de bonita. Y ahora como estoy de fea, no me hallo. Estoy demasiado gorda, ya la ropa no me sirve. Estoy cansada, no duermo. Y me hablaba así, como con unas expresiones tal. Y yo era. Y entonces no hace sino hablar del pasado y el pasado. Y yo hace 15 años, como era de linda. No, pues yo de 15 años también era divina. Y yo de 35 años, como era de hermosa. Pues de 35 tenía 35. Y de 45, como era de hermosa, sí, también tenía el cuerpo. Y ahora que tengo 55, estoy como una gorda marrana. ¿Y dónde quedó esa esbelta? Pues pasó, ya le pasó. Entonces ese es como ese... Ay, en estos días, yo no sé si yo les mostré una foto a ustedes. ¿Ven que la hice? ¿Dónde tendré yo esa foto? Esa foto debía de estar por acá. ¿Qué hice yo en la foto? No encuentro. Y les voy a hacer esta escena. Mírenme a mí hace 15 años. No. Mírenme en el pelo tan lindo que tenía negro. Mi cabello es negro. ¿Sí la ven? Hola, Inés. Qué rico que llegó Inés. Bravo, Inés. Comprender y escuchar, analizar y actuar. Vivi, te recomiendo que tengas un cuaderno. Así. Y empieces a escribir. Y que tengas colores. Porque estamos sacando a la niña de nosotros. Estamos sacando a la niña del pasado. La niña del pasado. La que lee es la del presente. Y la que escribe es la del pasado. Es la niña en la patalitudita, en berrinchudita. Y la tenemos aquí contenta con colores. Porque a ella le gusta eso. Si ven esta mujer, imagínense yo en este momento, y yo sé que hay más de una mujer que ya tenemos 50 años, que le estoy haciendo coach a unas que tienen 55, 60. Que tan gordas, que los calores de qué tal las están matando, que la menopausia las tiene locas. Y entonces resulta que, así como yo les estoy mostrando esta foto, así me la muestran. Y me dicen, María Inés, mira lo que yo era hace 15 años. Y yo, oh my God, qué cuerpazo el que tenías, y la miro. Y yo, y cómo te abandonaste. Estás gorda como una marrana. Claro que yo no le digo así, cierto, pues o sea, tampoco. Pero ellas mismas me dicen, pero yo estoy gorda. Yo no me hallo. Yo no me hallo. Así me hacen. Claro, yo me estoy viendo muy bien ahora, porque es que yo me estoy trabajando desde hace ya varios añitos. O sea, yo me estoy trabajando y porque yo soy una mujer visionaria. Porque mira, eso es lo que yo quiero que ustedes puedan comprender. Yo soy una mujer visionaria. Yo soy una mujer visionaria. Yo pregunto, ¿usted es una mujer visionaria o usted es una mujer amargada que está mirando el pasado? Porque si yo me pusiera a mirar a esta mujer, ese pelo que yo tenía. Pues ahorita estoy trabajando para que en el futuro yo tenga mi pelo. En el futuro yo estoy trabajando. Yo no estoy llorando sobre la leche derramada. Esto ya es leche derramada. Ya. Y miren mi hijo. Se creció. Ya como está de grande. Y miren lo que hay en la foto de atrás, vean. ¿Sí ven la foto? ¿Sí ven la foto de mi hijo? Mírenlo. Ya no está aquí. Está en los marines y está en un entrenamiento que ya llevo 15 días que no lo veo. Y me quedé sola. Oiga, dramática la mujer. Este hijo tampoco está. Mírenlo ahí atrás está. Y eligió ser marín. Que en mi vida. Pero bueno, eso fue una elección de él. Y lo respeté. ¿Cómo he cambiado? Sí. Mira, ¿qué tal los dientes separados? La tecnología está tan avanzada que ya los dientes se pueden arreglar. La tecnología estaba tan avanzada que ya el pelo se puede también renovar. Pero a mí se me cayó. Quedé calva porque me dio tiroides, por el afán del estrés y además por la menopausia. Entonces, yo voy a empezar a integrar. Yo voy a empezar a integrar. Ay, mira qué fotos. Guau. Mira qué fotos. Este pelo me encantaba. Ay, yo ahí estoy encalmiendo el pelo largo. Divino, precioso. Ok. Estoy mirando. ¡Ah! Mi muchacho. Ya no está. El pasado. Mira mi pasado. Mira, mira. Mira esta foto. Mi mamá ya no está. Mi niño ya no es niño. Y esta muchacha que tenía 30 años ya no es esta que tiene 30 años. Es esta que tiene 52 años y que tiene la menopausia. Ok, vamos a ir integrando. Señoritas, les voy a pedir un favor. Vayan y desempaquen todas sus fotos. Y vayan y hagan una evaluación de todo lo que usted fue en el pasado. Y se fijen en todo lo que ustedes pudieron lograr. Oh, my God. Estas son fotos que tengo aquí. Mira mi sobrina, que ya mi sobrina tiene 32 años. Tatiana. Ya tiene 32 años. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer nosotras? Vamos a comprender. ¿Qué es comprender? A ver, ¿quién me dice qué es comprender? Porque es que se trata de... A ver, vamos a buscar aquí qué es comprender. Dime, ¿qué es comprender? Vamos a desmenuzar las palabras. Comprender. Para, ¿te ves bien ahora? Claro, yo me veo bien ahora porque es que yo me estoy trabajando muchísimo. Y me voy a ver mejor a los 50, perdón, a los 60. Y me voy a ver mejor a los 70. Y me voy a ver mejor en los 80. Y me voy a ver mejor en los 100. Y me voy a ver mejor cuando me muera. Porque logré integrarme en esta vida. No dejé a esa muchachita por allá tirada en el pasado y en el futuro. No, no, yo la integré. Y como yo la voy a integrar, entonces, cada día para mí va a ser mejor. Porque mi futuro es maravilloso, divino, precioso. Está en mi mente. Y la mujer de los 60 va a ser más linda que esta de los 50. Y la mujer de los 70 va a ser más linda que esta de los 50. Y la de los 80 va a ser una mamacita. Porque va a tener toda la sabiduría. Porque va a ser, uy, lo va a ser hasta un pedestal a esa mujer de los 80. Ustedes se imaginan a María y Meira de 80 años. Qué mamacita, divina, preciosa. Amándose con toda su experiencia. Y recogiendo, oh my God, me la imagino. Haga el ejercicio. Entonces, ¿qué es entender? A ver, ¿qué es comprender? A ver, vamos a ir entendiendo. ¿Qué es comprender? Le voy a escribir aquí. ¿Qué es comprender? ¿Qué es comprender? Le voy a decir algo. Me parece que es muy importante que nosotros podamos entender el cerebro. Te presta neuronas si a él le das claridad. Y si nos toca trabajar esta, a ver, ¿cómo se dice? Tres factores que hacen que yo sea exitosa como mujer. Primero, entenderme, tener compasión por mí. A ver, voy a volverlo a leer porque es que estoy integrando, estoy integrando, estoy integrando. ¿Qué estoy integrando? Estoy integrando. Ayer habíamos aprendido tres factores que predicen el éxito de mi equipo. Los tres factores que producen el éxito de mi equipo. A quien estoy pidiendo inspiración al Espíritu Santo. Le estoy pidiendo que me ilumine, que me diga cómo yo me integro, Señor Jesús, Espíritu Santo, Dios mío, Santa María. O sea, pégese de lo que usted tenga. Yo hablo de Dios, yo hablo del Espíritu Santo, yo hablo de la Virgen María, yo hablo de Dios, porque fue lo que a mí me enseñaron. Y no me imagino que haya una persona aquí que crea en Buda o en Mahoma, porque no creo. O sea, nos vamos identificando de acuerdo a nuestras creencias. Entonces, tener claro lo que leo, lo que escucho y lo que veo. Exactamente, Viviana. Entonces, vamos a ir entendiendo. Entonces, primero, yo me voy a aprender con teoría, con teoría, cuáles son los tres factores del éxito. Entonces, me los voy a aprender, como cuando uno aprende, como cuando uno va a la escuela, y entonces estamos estudiando el día de ayer. Ok. Entonces, los tres factores que predicen el éxito son. Nivel de empatía y afinidad con mi niña interior, con mi niña del presente y con la del futuro. Nivel de empatía y afinidad, nivel de empatía y afinidad. Yo voy a pasar esa misma palabra, la voy a pasar para acá. ¿Por qué? Porque tengo que ser congruente y lo voy a pasar con el mismo color. Muchachas, les doy un tip. Si ustedes escribieron, nivel de empatía, con color verde, pásenlo para este cuaderno, para esta hoja, con el mismo color. Porque estamos... ¿Qué va, papá? ¿Qué va, ella? ¿Cómo estás? Ah, bien. Estaba haciendo el video. Ah, bueno, me voy a darle que yo me quedo callado. Bueno, entonces les voy a dar un tip. Traten de usar los mismos colores, porque cuando nosotros usamos los colores a nivel inconsciente, cada color tiene un significado. Entonces, el verde es esperanza. El verde es como todo lo verde, todo lo verde que es naturaleza. El verde es como salud. El verde es como vida. Entonces, vamos usando azul es como el cielo. ¿Y cómo es el cielo? Infinito. ¿Y cómo es el cielo? Imaginación. ¿Y cómo es el cielo? Arriba. ¿Y cómo es el cielo? Luz. Y entonces, cuando usamos el amarillo. ¿Y cómo es el amarillo? La luz. El sol. Lo que es sol. El sol tiene poder. El sol tiene energía. Y cómo es el rosado. El rosado es como el amarillo, como lo rosadito, como lo tierno, como lo suave. El morado es como la transmutación, como que transmuta, como que es como algo elevado. Si no, el cura se pone una cosa morada, no me acuerdo cómo es. Me enredé ahí. La sangre es roja. El rojo, los colores así fuertes, como el rojo, como la sangre, como la vida. La sangre es roja, es vida o puede ser muerte. Depende cómo usted la mire. Pues si quiere mirar la muerte, la sangre como muerte o puede mirar la sangre como vida. Si tiene sangre es porque está vivo. Se echó un sol y le salió sangre. Es roja. Colores así. El café. ¿El café qué es? Es la tierra. Este café es la tierra. El negro es la tierra. Es la oscuridad. Pero es que la oscuridad es tierra. ¿De qué color es la tierra? Café. ¿De qué color es el vestido de cenicienta? Cafecito oscurito. Cafecito. El gris. Cuando el día está gris, ¿cómo está? Triste. Cuando el día está gris, ¿cómo está? Opacado. ¿Cómo está el vestido de cenicienta? Gris. Con el delantalcito gris. ¿Cómo son los vestidos de las monjas? Grises. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Codificación. Decodificación. Reprogramación. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Nos estamos reprogramando. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Estamos aprendiendo. Morado. ¿Dónde está el moradito? Transformación. ¿Dónde está el rojo? Sangre. Vida. Fuerza. Puede ser rabia también. O sea, todo depende cómo la quieres mirar. Negro. Puede ser oscuridad, pero también. Entonces, los colores a nivel mental, a nivel inconsciente, cuando usted como niña empieza a hacer los dibujos y empieza a jugar con ellos y empieza a dibujar y empieza a que su creatividad salga. Entonces, usted inconscientemente va escogiendo los colores. Entonces, esos mismos colores los vamos a pasar como los escribimos a nivel inconsciente. Al pasarlos con los mismos colores, vamos a empezar a crear conciencia y vamos a empezar a entender y comprender qué es. Comprender es entender, comprender qué es, comprender es captar, comprender qué es, es alcanzar, comprender qué es, es englobar. Estamos englobando todos los conocimientos. Eso es comprender. Comprender es abrazar, comprender. Mi amor, al cerebro hay que decirle de todas las maneras que es comprender. Mera pausa, ¿usted comprende? Sí, entonces mi papá me dice, sí, yo entiendo. Sí, yo lo concibo. Lo concibe en su mente. Si su mente lo puede concebir, entonces usted lo puede entender. Si su mente no lo concibe, es que eso no lo concibo. Entonces, nunca lo va a entender. Si usted no entiende cómo integrar a la niña del pasado pataletuda con la mujer de hoy, del presente y la del futuro, usted no va a pasar este curso. Se va a aburrir y me va a decir, Maribel, ese curso no me sirve a mí. Este curso no me sirve porque yo no le entendí. Porque yo no le concedí a usted que yo uno la mujer del pasado con la del presente y la del futuro. Eso yo no se lo entendí. Y mientras usted no lo entienda, usted no va a avanzar. Se va a quedar atascada en el pasado. Es como... Mira, mi papá, es que llamándome por WhatsApp, cosa que él en la vida me decía, yo no entiendo el celular. Y en los 15 días que estuvo aquí en... No, aquí estuvo un mes y le enseñé cómo manejar el WhatsApp y ya me llama todos los días. Porque ya se actualizó. Hola, Rosa. Bueno. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué aprendieron? No, pues yo no sé qué aprendieron. ¿Me van a escribir o no? ¿Qué aprendiste? A ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué es comprender? A ver, yo aprendí. ¿Qué es comprender? ¿Qué es comprender? Estoy escribiendo. ¿Qué es comprender? Vamos a ver, vamos a ver qué es comprender. A ver, comprender. ¿Qué es comprender? Comprender. Comprender. Ah, pero es que tal. Comprender es entender, captar, percibir. Percibir, percibir y de dónde se percibe abrazar, justificar, concebir. ¿Ya la escribí? Concebir, concebir. Mira. Mira. Mira, señorita. Si le queda claro a su cerebro, su cerebro le presta neuronas. Si a usted no le queda claro, su cerebro no le presta neuronas. Entienda. ¿Entendió? Lo puede concebir. Eso me lo estoy diciendo a mí. Concebir. Crear una idea. Pensar o imaginar una cosa. Usted lo puede concebir. Usted lo puede pensar. Usted puede concebir. Usted puede entender en su imaginación que usted tiene que integrar a esa mujer del pasado porque no nos podemos quedar llorando sobre lo que yo fui cuando tenía 20 años. ¿Pero qué le pasa? Es como yo de 60 llorar porque a los 50 como fui. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se quedó anclada en el pasado. Todavía estoy llorando a mi mamá. Estoy anclada en el pasado. Todavía estoy llorando a mi hijo. Estoy anclada en el pasado. ¿Cómo así? Entonces usted no tiene corazón. Yo sí tengo corazón. Pero yo entiendo que mi hijo tuvo que crecer y que mi mamá murió. Papá, mira la foto de mi mamá aquí. Está bien. Bueno, y está cargando a Santiago. Cargando a Santiago. Pero ¿por qué me tengo que poner a llorar sobre este pasado? Es que ya lo tengo que integrar. Ok, gracias. Mi mamá está conmigo. Mi hijo ya creció. Fui mamá. Fui hija. O sea, ¿por qué no dar gracias más bien a este evento que ya lo experimenté, que ya lo viví? Porque no puedo comprender. O sea, ya experimenté. Concebir es empezar a experimentar un sentimiento. Yo ya me estoy, yo estoy concibiendo que yo ya, imagínate toda mi historia. Imagínate todo lo bonito que he vivido. Fui madre. Fui hija. Tengo una experiencia. Gracias a Dios tuve un hijo. Ya creció. La vida continúa. La vida pasa. ¿Por qué tengo que llorar sobre esto? Si esto es una gracia de Dios. Yo estoy, yo debería decir, gracias Dios porque me permitió venir a la tierra a tener una mamá. Tuve una mamá. Porque si no hubiera tenido mamá no estaría aquí. Gracias mamá por tenerme. ¿Cómo me tuvo mi mamá? No sé si en la época que mi mamá. Apá, cuando yo nací las mujeres no eran bienvenidas, ¿cierto? Vamos a ver qué dice un Darío que tiene ochenta. No, para mí no me gustaba formar la niña. Pero cuando yo nací, cuando en esa época eran mejor los hombres, ¿cierto? De atrás no me gustaba, sino los hombres. Mira. Para la generación de la mía, para atrás. Si oye lo que está diciendo mi papá que tiene ochenta años, hace cincuenta años, ¿qué querían que nacieran más, los hombres o las mujeres? A mí me gustaban todos los hombres. No, 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 pero la raza, el pueblo, el pueblo que querían, ¿hombres o mujeres? El pueblo rico es de la gente y atrás, hombres. Ah. Lo dice un hombre que tiene ochenta años, que sabe la historia. No lo estoy diciendo yo que acabo de aparecer. No, esto viene, esto es histórico. Esto es histórico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a experimentar un sentimiento. Empezar a experimentar. Concebir. Concebir es como cuando yo quiero concebir algo. Yo quiero concebir es, ¿cómo es que se dice? Cuando uno dice, quedar embarazada, concebí un hijo. Yo tengo que concebir una nueva idea en mí, mujer. La mujer del futuro tiene que venir todos los días al presente, hacer lo que tiene que hacer. Cuando termina el día, queda en pasado. Esto es una bola de nieve. Esto es un círculo. Si usted no aprende a integrar sus tres personalidades, usted se va a quedar anclada en el pasado. Y va a ser una vieja amargada, llorona, triste, abandonada, que no acepta que ya la vida le pasó. Y que como no pensó en el futuro porque no tuvo una visión, hoy está llevada de él. No voy a decir la palabra. Ahí. Entonces, concebir es crear una idea, es pensar o imaginar una cosa. Entonces, la mujer, la mujer, que voy a escribir yo, comprender, puedo concebir la idea de integrar a mi niña del pasado con la niña del futuro. Ah, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que lo trajeramos con el mismo color. Nivel de empatía, afinidad y conversación. Entonces, yo tengo que tener en mi corazón un nivel de empatía. Yo tengo que tener con mi niña interior un nivel de, ¿cuál fue la otra palabra? Empatía, afinidad y conversación. ¿Cómo converso yo conmigo misma? ¿Cuál es mi conversación interna? Ok. Luego, voy a ponerlo en una misma hoja para que me quede claro. No tiene que haber una voz dominante. ¿Quién manda de las tres? A ver, Adriana, ¿quién manda de las tres? ¿La del futuro, la del pasado o la de hoy, la del presente? ¿Qué color escribí yo? Lo escribí con color fucsia. Entonces, voy a buscar el fucsia y lo voy a pasar a este cuaderno. Dice, no tiene que haber una voz dominante. No tiene que haber una voz dominante. No voz dominante. No juzgar. Es que en el pasado yo. No juzgue. No juzgue. No se apegue. Ya. Entienda. Estos calores me están matando. Sí, acepto que tengo mucho calor. Acepto, 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 acepto. Sí, acepto que ya no estoy produciendo estrógenos y progesterona. Sí, acepto, acepto, acepto. Sí, la vida cambia. Acepto, 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 acepto. 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 No tengo una voz dominante. Sí. Tengo los calores. Los acepto. Sí, acepto. Bueno, no juicios. No apegos. Solo con la vocación de servir. ¿Pero qué voy a servir yo si no me sirvo ni a mí misma? Vocación, servir. Listo. Y voy a traer la tres, que es la presencia de la mujer. Oh, my God. ¿Es grande qué color la puse? Mira, es que los colores, yo apenas me estoy dando cuenta. Cuando vuelves y revisas, te das cuenta de los colores que escribiste. Y eso fue inconsciente, no fue consciente. Ahorita, al pasarlos, me doy cuenta de que esto se llama conciencia. O sea, la presencia de la mujer, perfección, corazón, tiene que ver con el corazón. Entonces, vamos a poner aquí. Tercero, presencia de la mujer. La mujer es la que va a mandar a pa' ahora, pa' que sepa de una vez. Hermoso, te amo. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a amar más a los hombres, a pa'. No se preocupe, no se me asuste. Presencia de la mujer. La mujer va a ser la próxima presidenta. Oiga, es que no nos dejan, ni la papa siquiera. La mujer, la próxima papa del siglo, la próxima presidenta del siglo. A ver si de pronto administramos bien. Presencia de la mujer. ¿Qué es la mujer, perfección? Pero la mujer es que está en todos los cargos, en todos. Dice que la que va a ser vicepresidenta de Duque, se llegan a Marta Lucía, y van a entrar otras diez mujeres. Oh, my God, vio. Vio, es que es la mujer. Van a gobernar diez mujeres, y entonces Petro también dijo que iba a meter mujeres, también. Ah, claro, porque es que se sabe, a pa', que la mujer es indispensable aquí en este, en este, en este panorama. ¿Qué estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es tratando de integrar. Yo lo voy a integrar todo en mi corazón. A ver, yo voy a crear aquí un corazón. Un corazón. Y voy a integrar a la mujer de el futuro. Entonces, aquí, futuro. Y esa es como una imagen de una nave. Ya me volví con la nave otra vez. Ok, ya. A ver, muéstrame qué aprendieron, cuéntamelo. Entonces, este es lo que yo aprendí hoy. Yo no sé qué se me hizo la... A ver, ¿qué aprendí yo hoy? Ay, señora, ayúdame que no encuentro la cámara. ¿Qué se me hizo la cámara? Hola, Faud, Sousy Self. No, no, esos nombres no los sé decir. Bueno, cuéntame qué aprendiste. A ver, yo voy a explicar lo que yo entendí hoy. Yo entendí que yo soy una mujer visionaria. Pueblo, persona que no tenga visión. ¿Cómo es que se llama la frase que habíamos trabajado ayer? Pueblo sin visión, perecerá. Un pueblo sin visión, perecerá. Usted, mujer, si usted no tiene una visión de usted, ¿para dónde va usted en el futuro? Usted va a perecer. Usted va a morir. Perecer es morir. Perecer es desaparecer. Entonces, el futuro... Mujer, yo soy una mujer visionaria. Eso se lo tiene que repetir usted. Yo soy una mujer visionaria. Yo soy una mujer visionaria. Luisa, yo soy una mujer visionaria. Luisa, tiene que verse... ¿Cómo Luisa se ve en el 2020? ¿Cómo Luisa se ve en el 2030? ¿Cómo Luisa se ve en el 2050? ¿Cómo Ana María se ve en el 2020? ¿Cómo Adriana se ve en el 2050? ¿Cómo me veo? El futuro es una nave. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué aprendiste? La importancia de los colores. Claro. Yo en este momento, al pasar los colores para acá, estoy codificando mi cerebro. Es que el cerebro se codifica. Se codifica con colores. Hola, tío. ¿Cómo estás? Ay, tan hermoso. Qué gusto verlo. Es que estoy aquí. No me había dado cuenta que estabas ahí. Estaba aquí en el evento que hago a las 11. Ah, bueno. Entonces, con los colores, nosotros codificamos. Mira, yo uso azul para el futuro. ¿Dónde está el futuro? En el cielo. En la imaginación. Yo soy visionaria. Yo miro al cielo. Y todo lo que hay en el cielo. Todo eso que yo puedo alcanzar. ¿Cómo yo me veo cuando tenga la edad de mi papá? ¿En qué edad voy a estar yo? En el 2050. En el 2050 yo voy a tener 80 años. ¿Cómo me veo de 80? Si hoy que estoy llorando que porque tengo la menopausia. No voy a llegar. Ay, se me cayó el pelo llorando todos los días. No, mi amor. Aquí le estoy hablando a mi pelo porque científicamente está comprobado que las células del cuerpo se regeneran cada tres años. Y las del cuerpo total se regeneran cada 10 años. O sea que nosotros, si nos aprendemos a conversar, a hablar y a tener una visión, vamos a tener larga vida. Larga vida. La tecnología hoy nos está diciendo. Mi papá a los 50 no tenía dientes. Yo me los hice antes arreglar. Porque hace, sí o no tío, hace 30 años no habían ni siquiera cajas. Les dolía la muela y lo primero que hacían era botar la muela. Miri a ver si hoy un odontólogo deja botar una muela. No la deja botar. Aquí en Estados Unidos sí, pero, 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 eso, eso Inés, con fuerza, con poder. Yo soy una mujer visionaria. Y lo voy a volver a escribir. Yo soy una mujer visionaria. Yo, y lo voy a escribir con mayúscula. Soy una mujer visionaria. Si yo no tengo visión, ¿cómo me voy a ver yo a mis 80 años? Pobre, enferma, sí, y con depresión, o me quiero ver con plata, feliz, y viajando y aliviada. ¿Cómo me quiero ver? Y si Dios me da otros 10 años más, ¿cómo me voy a ver a los 90? Y si Dios me da otros años más, ¿cómo me voy a ver a los 100? Entonces, me cambia la, me cambia la perspectiva. Cambio totalmente. Montes en la nave del futuro. Llegó Ana María, no importa, Ana María, puedes ver la grabación. Yo voy a hacer un resumen ya de lo que, de lo que aprendí yo hoy y mi niña interior. Entonces, métasele en la cabeza. Pero es que me gustaría como ir a ponerte un implante, como así. Mire, yo soy visionaria, sí, aquí que diga yo soy visionaria. Mañana me lo pongo. Yo soy visionaria. Y me voy a montar en una nave virtual, una nave espacial, una nave. Aquí ya me la puse. Vamos a empezar a trabajar visualización cuántica. Entonces, ¿cómo me veo en el 2050 cuando tenga 80 años? ¿Cómo te vas a ver Ana María cuando tengas? Ana María, ¿cuántos años tienes? Ana María creo que está joven. ¿Cómo te vas a ver Inés cuando tengas 60 años, cuando tengas 70 años? ¿Cómo te vas a ver Luisa cuando tengas mi edad? Imagínate Luisa, ¿cómo te vas a ver de hermosa, con plata millonaria, o sea, disfrutando de los viajes, aliviada, con salud, de crucero en crucero, de playa en playa. Es más, Viviana, me gustaría, ¿has visto esos cruceros que van a Curaçao? Me encantaría ir a Curaçao antes de que te vengas para acá, para Nueva York. Me avisas y te voy y te hago la visita. Y que para mí no sea un problema de decir, ¿sabe qué? Tengo el dinero y me voy a comprar un tiquete para irme para Curaçao. Luisa, vamos para Curaçao. Viviana, vamos para Curaçao. Ana María, ¿entonces qué? ¿Nos vemos mañana para Curaçao? Vámonos, Inés, hágale, que tengamos el pasaje. Listo, vea, no es si no va a entrar. Compramos el tiquete, no con tarjeta de crédito, lo compramos en efectivo, pero pues con dinero en el banco. Pero no, es que no tengo plata. Y le tengo que cuidar a los nietos y los bisnietos a mí. ¿Qué le parece? O sea, los abuelitos estamos de niñeros. No, muy complicado. O sea, la verdad, yo soy mujer visionaria, sí. Sí, ¿cuesta Inés escribirlo? Sí, pero les pido que lo escriban con color en el cuaderno porque así su cerebro les presta neuronas. Yo lo escribí con azul porque mi cerebro así lo escogió. Cuando yo lo escribo, yo no lo escribo adrede, porque yo dejo que mi niña escoja los colores. Usted, deje que la niña escoja los colores. Mi niña sabe que si es pasado, lo escribe con café, porque ella ya sabe. Mi niña sabe que si es triste, lo escribe con este color. Mi niña sabe que si es con duda, ella ya coge el color gris. Ella no pone duda de color verde. No, si el verde es esperanza, si el verde es vida. Entonces, aquí estamos trabajando mucho la psicología, estamos trabajando mucho cómo funciona el cerebro. Yo soy visionaria, el azul es mi color favorito. Bueno, entonces voy a hacer ya el resumen para Ana María de lo que yo aprendí hoy. Entonces, primero, yo soy una mujer visionaria. Póngalo con mayúscula, reteñido y métaselo en la cabeza. Codifíquelo en la cabeza. ¿En qué vamos? Vamos en una nave espacial. ¿Dónde vamos? Esto es una nave espacial, muchachas. Esta es mi nave. Esto es con una nave. Esta es mi nave. Voy a poner aquí nave espacial. Nave espacial. Nave. Nave. Nave espacial. Ok. Entonces, esta es una nave espacial. Voy al futuro. ¿Para qué año me voy a ir en el 2050? ¿Cómo me quiero ver de 80 años? ¿Cómo está mi papá? Mira mi papá acá. Este es mi futuro. ¿Cómo me quiero ver yo cuando esté así? Así como este señor. ¿Cómo me quiero ver yo cuando esté como mi papá? Pero eso, ¿cuándo va a pasar en el 2050? Pero si yo hoy estoy llorando por una niña pataletuda, que, 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 llorando la muerte de mi mamá. O sea, que yo en los 50, en el 2050, voy a seguir llorando la muerte de mi mamá y voy a seguir llorando porque mi hijo creció. Entonces, ¿yo no he evolucionado o no, tío? Si yo, si, imagínense, yo en el 2050 llorando que porque Santiago, que Santiago ya tiene 50 años. En el 2050, mi hijo va a tener 50 años y yo voy a tener 80, la edad de mi papá. Y mi mamá quedó en mi recuerdo. ¿Qué fue lo que leímos nosotros aquí hoy? Quiero integrarlo. Hoy. Mira lo que dice. Además, la mujer tiende a conservar la tradición y los recuerdos. Los recuerdos son sagrados. Mis memorias son sagradas. Yo no me puedo borrar el pasado con, con una esponja, ni me puedo quitar ni limpiar el pasado. Es que yo voy a ser hija de mi mamá hasta que yo me muera después de muerta. Amén. No es borrarla. No, es, es. Mira, la mujer es especialista en conservar la tradición y conservar los recuerdos. Mire, a ver si uno vota una foto. Yo no estoy diciendo que voten las fotos. Al contrario. Hay que, hay que, me gustaría poner hasta una pared llena de fotos porque esta foto para mí es sagrada. ¿Cómo la voy a votar? ¿Cómo va a decir, es que mi mamá se murió y la foto la voy a votar? Ay, no, ni riesgos. Si, si la mujer conserva las tradiciones, si la mujer conserva los recuerdos, ese es el éxito de la mujer. La mujer integra. No, 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 no la vayan a votar. Ay, me parece horrible cuando uno rompe una foto que uno llegue y con ella. No es fácil. Bueno, cierro con esto para, para retirarme y para leer lo que me han escrito. La mujer del futuro sabe que la presencia de la mujer es un factor de éxito en la sociedad. Mujeres, tenemos que recobrar el poder que Dios nos dio a nosotras. Tenemos que recobrar el poder. No el poder para irnos para la política y para irnos para la calle con pancartas. No, no, el poder como mujer de nosotras mismas. Comprender. Integrar. Yo quiero integrar en mi corazón. Esto es un corazón. A ver, yo lo voy a poner así más grande. Esto es un corazón. Integro. Estoy integrando. Voy a integrar a la mujer del pasado, a la mujer de hoy y a la mujer del futuro. Hoy. La voy a integrar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tengo que tener un nivel de empatía, afinidad y conversación interna. No debe de haber una voz dominante. No manda la del futuro, no manda la del pasado, no manda la del presente. ¿Qué hacen? Se ponen de acuerdo. Aquí no manda nadie. Ustedes se ponen de acuerdo. Ustedes tres se ponen de acuerdo. Porque aquí no manda más la del futuro. Porque la del futuro no ha venido a comer mierda. La del futuro no sabe todavía que la mamá se le murió. La del futuro no sabe todavía que el hijo ya creció. Ella no tuvo el bebé. Porque ella está por allá, encaramada, por allá. Ella no sabe. Pero la del pasado sí sabe. Pero es como esto es un bucle. Como estamos como la gallina. ¿Quién existió primero, la gallina o el huevo? O sea que, tío, usted existe desde antes de venir aquí, tío, según eso. Porque usted se imaginó y planeó qué venir a hacer aquí a la Tierra. Esa es una revelación del Espíritu Santo, tío. Entonces, tío, usted sabía qué iba a venir a hacer. La verdad es que se le olvidó. Tío, ay, mira, acabo de caerme un 20. O sea que esto es como un, como un, por eso es que tengo la imagen de una, de un, de un, como un caracol. O es una espiral. Ya estoy entendiendo. Me están cayendo los 20. Bueno. Ahí lo voy a ir entendiendo porque todavía no lo entiendo muy bien. Estoy apenas aprendiendo cómo se hace. Y tercero, la presencia de la mujer es indispensable en el desarrollo y en cualquier sociedad. Mujeres, nosotros de verdad que tenemos mucho poder. Bueno, las dejo. Cuéntenme qué aprendieron. Voy a leer lo que me escribieron y cierro. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Llegué muy tarde. Tranquila, Ana María, que puedes ver la grabación. Y la voy a dejar aquí. O si no, la ves en YouTube. Yo paso más tarde. Inés dice que es una mujer visionaria. Exactamente. Yo soy una mujer visionaria. Exactamente. Así nos tenemos que poner. Y, bueno, Luisa, hola, ¿cómo estás? Adriana, buenos días. Vivi. Vivi dice que comprender es tener todo claro. Que lo leo, lo escucho y lo veo. Perfecto. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Vivi. Gusto saludarte. Bueno, listo. No, me voy. Mañana nos vemos. Y mañana vamos a continuar con este factor número 3 de la mujer. Porque como mujeres tenemos, voy a ver si trabajo más esta parte de la mujer. Porque me parece que son muchas cosas las que tenemos que trabajar la mujer. Comprensión. Percepción. Integrar los recuerdos, la tradición. Entonces la vamos a, a, me gusta integrar. Exactamente. Exactamente. Integrar. Integrar. Y por eso el corazón es así. Estamos integrando. Y nosotras las mujeres somos el corazón de la sociedad. No la mente de la sociedad. Porque la mente de la sociedad es el hombre. En serio. Sí. Pero vamos a aprender a integrar. Ese es un, ese es, este es un, como se dice, un, integro. Yo soy el corazón. El hombre es el, el que tiene, el que, el que dirige. Pero yo tengo que aprender a que yo soy la madre, yo soy la tierra, yo soy la que gesta. No, mejor dicho, mañana continuamos. Chao. O si no, me quedo aquí otra hora. Mañana vamos a hablar de eso. Chao. 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 Chao.